Mira, madrina, esto fue lo que encontré de la página del Club de Fans de León, pero no puedo entrar. ¿Podemos llamar a Rosita? Porfis, porfis. Está bien, vamos a llamar a Rosita. A ver. Ay, ojalá que conteste. ¡Hola, Diana! ¿Cómo está? ¿Y este milagro? Hola, Rosita. Disculpa que te moleste. Tengo a alguien que te quiere conocer. Hola, Presidenta Rosita. Soy Luz y también soy fan número uno de León, igual que tú. ¡Hola, Luz! Qué gusto conocerte. Y bueno, que tengamos algo en común. Súper chévere. Sí, y te cuento que quiero pertenecer al Club de Fans de León de la Cumbia. Rosita, me he dejado con Oso de León y se sabe todas sus canciones. Pero imagino que hay ciertas políticas para entrar al club. Sí, pero no es nada del otro mundo. Tienes que llenar un formulario y mandar una foto nomás. Ah, eso sí. Tener mucha pasión por la cumbia y por la Orquesta de León. ¡Uf! Eso me sobra, Presidenta. Ahora, mi ahijada es menor de edad. En ese caso, tendrías que firmar tú un permiso para que Luz sea una de las leoncitas. Y en caso de ser aceptada en la próxima reunión, asistas con ella. No hay problema. ¿Escuchaste, Martina? Depende de ti de que sea una leoncita. Sí, escuché. Rosita, ¿me mandas el formulario por WhatsApp para llenarlo? Ahorita te mando. Gracias, Presidenta Rosita. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Si es que me aceptan. ¡Porfis! Gracias por la ayuda, Rosita. Suerte con el formulario, Luz. ¡Chao, Dianita! A ver, candidata al Club de Fans de León de la Cumbia. Vamos a llenar el formulario. ¿Nombre completo? Luz de Susa Mujica. ¿Edad? Tengo siete, pero ya voy a cumplir ocho. Pon ocho para que crean que soy más grande. Ya, tranquila. Día de cumpleaños. 16 de mayo. A ver, ¿qué más dice? ¿Cómo te enteraste del Club de Fans? Por el reportaje que hiciste en la tele, pues, madrina. Está bien. Por televisión. ¿Cuál es tu canción favorita de León en la Cumbia? Ay, tengo muchas. Ya, mi amor, pero tienes que escoger una. Pedazo de Luna. No elijo la que León compuso para los dos porque todavía no está grabada. Muy bien. Pedazo de Luna. ¿Cómo piensas contribuir al Club de Fans? Puedo donar mi chanchito. Tengo muchas monedas y algunos billetes. Ya, mi amor, pero yo creo que se refieren a qué puedes hacer tú por el Club de Fans. Ah, ya. Puedo hacer pancartas, bailar, cantar. ¿Qué más quieren de mí, madrina? No me quiero quedar fuera del club. Amor, tranquila. Cálmate. Vas a entrar. Voy a poner que vas a ayudar en lo que sea necesario. ¿Está bien? Y listo. Ahora vamos a tomarte una foto. A ver. ¿Lista? A ver. ¿Están bonitos mis rulitos? Sí, mi amor, están lindos. Ahora sí. Quiero que me reales tu mejor sonrisa. Ya. Uno, dos, y tres. Listo. Ahora sí, vamos a mandar todo esto a Rosita. Mandado. Ahora sí, hay que esperar a que te respondan si eres la nueva miembro del Club de Fans Oficial de León de la Cundilla. Ya, ahora cruza tus dedos, cruza tu pelo, hazte una trenza, no sé, cruza tus orejas, tu pelo, tus ojos, todo. Estás tan nerviosa. Tranquila, que todo va a salir bien. Hola, Rosita. Gracias por atendernos tan rápido. Mi ahijada está tan emocionada que ni ha dormido. Hola, señorita Presidenta Rosita. Espero que los resultados de mi solicitud sean buenos para mí. Lo siento, estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Bueno, para que esa desvelada y esa preocupación hayan valido la pena, Luz de Sousa Mujica, te hago entrega de tu foto. Cheque tu levoncito y el culo del Club Oficial. Mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido? ¡Qué lindo mío! Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. ¡Qué lindo! Yo no sé dónde irás y con quién andarás.